Muy bien. Hemos realizado ya los dos primeros pasos previos a la analítica. Hemos cargado tablas, hemos cargado datos de diferentes fuentes en diferentes tipos. El segundo paso, transformamos los datos para que estén depurados, sin errores y con los tipos correctos. El tercer paso es el del modelado de datos. Entonces, tenemos que ir aquí en este menú lateral izquierdo. Bueno, estamos en datos. Ahora vamos a el modelo. Entonces, haciendo clic aquí, nosotros observamos las tablas que hemos cargado. Entonces, son tres tablas que hemos cargado. Muy bien. Entonces, podemos colapsar esto que tenemos aquí, que son las propiedades y los campos, que no los vamos a usar por el momento. Entonces, tenemos las tres tablas. Vemos las tres tablas. Estas tablas las podemos poner en la ubicación que queramos. Ahorita están estas tablas nadando en un lago de datos. Y estas tres tablas son independientes unas de otras. Es decir, no están relacionadas. No están relacionadas. Yo podría crear ahí algunos elementos de la analítica solo con cada tabla, pero no podría cruzar la información de una tabla con la información de otra. Por ejemplo, no podría comparar las ventas realizadas con la meta de ventas, porque están en diferentes tablas y no hay una relación. Entonces, tenemos que crear aquí la relación entre las tablas. Tenemos que decir cómo estas tablas se conversan entre ellas. Se conversan entre ellas. Y para eso, tenemos que identificar una variable que sea única en una tabla y que aparezca en otra tabla varias veces o de manera única también. Por ejemplo, en la tabla de clientes, nosotros tenemos el código del cliente. Si es que nosotros repasamos acá, esta tabla de clientes lo que dice es cuáles son los clientes, cuáles son nuestros clientes, cuál es su código, cuál es su nombre y desde cuándo es cliente y si es hombre o mujer. No es cierto, si es de género masculino o femenino. Aquí cada cliente aparece una sola vez. Cada vez que viene un cliente nuevo, lo registramos y lo ponemos en esta tablita. No puede aparecer varias veces porque no tendría sentido. Aparece simplemente el nombre del cliente cuando se registra como un cliente nuestro. Entonces, aquí aparece el código de cliente solo una vez. Igual el nombre del cliente. Entonces, aquí aparece una sola vez esto que dice código o el nombre. Mientras que en esta de ventas realizadas, ¿cuántas veces va a aparecer el código del cliente? Que sería COD cliente. Ni siquiera tiene el mismo nombre, pero es lo mismo. Es el código del cliente. Va a aparecer cada vez que este cliente hace una compra. Entonces, en esta tabla de ventas, en la tabla de ventas, nosotros vamos a observar que un cliente, por ejemplo, aquí donde dice código del cliente, este C280 también va a aparecer en otro lado porque compró otra vez, otra vez y así. Entonces, va a aparecer muchas veces. De hecho, aquí podríamos ver, por ejemplo, cuántas veces compró un cliente cualquiera, el C107. Si le selecciono y le pongo a aceptar. Miren, este cliente C107 compró cuatro veces, nos ha comprado. ¿No es cierto? Entonces, aparece varias veces, ¿no? Pero en la otra tabla, cada cliente aparece una sola vez, ¿no? Aparece una sola vez. Entonces, yo puedo hacer una relación entre esta tabla y esta tabla a través de este código del cliente y la relación va a ser de uno a muchos. Porque aquí aparece cada cliente una sola vez, cada código aparece una sola vez y acá el código puede aparecer varias veces cada vez que nos hace una compra. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la variable que sabemos que está en esta tabla y está en la otra y que en la primera aparece una sola vez. Hacemos clic izquierdo con el mouse y sin dejar de apretarlo, lo llevamos hasta acá. De la una tabla a la otra. ¿Hasta dónde? Hasta la variable que es la variable con la cual vamos a relacionar. Código con cod cliente, que es la misma. Y soltamos. Entonces, cuando soltamos se nos crea este que es justamente la relación. Si es que no, puede ser que les salga un mensaje de error, significa que no se puede hacer esa relación porque es de mucho a muchos. No se puede hacer de mucho a muchos. Se puede hacer de uno a muchos. Entonces, esta relación está correcta, miren. Nos ponemos aquí, está correcta entre código y código del cliente. Ya estas dos tablas se conversan. Ya estas dos tablas se conversan. Ahora veamos con la de acá. ¿Cómo hacemos que la tabla meta de ventas se conecte con las otras? Por ejemplo, aquí dice mes de la meta de ventas o la meta de ventas en sí, que es el valor. Vamos a ver acá si quieren esta tablita. A ver, la tablita de meta de ventas, ¿qué es esta? Miren, obviamente la meta de ventas, esto no se relaciona con nada, no con las otras tablas. El mes, esta es una fecha. El problema es que estas fechas no están en las otras tablas porque, por ejemplo, en clientes, lo que es, es la fecha de registro del cliente. Y, obviamente, no va a haber fechas de registro en el 2019 porque estamos planteándonos recibir las ventas, digamos, para esos meses del 2019. Entonces, aquí viene un problema, digamos, esta tabla de aquí, ¿cómo la relacionamos? Entonces, ahí viene justamente un primer trabajo que tenemos que hacer. A veces, el modelo, para hacer el modelo de datos necesitamos otra tabla nueva. Crear una tabla posiblemente para poder relacionar el resto de tablas. Y aquí, la tabla que tenemos que crear es la tabla del tiempo. Ya, no es complicado, vamos a hacerlo pausadamente. Aquí hay fechas, aquí hay fechas, por ejemplo, del 2019, porque son las ventas que se están planteando para el 2019. Si nosotros observamos en las fechas de registro de los clientes, van a ser fechas, digamos, no van a ser las mismas fechas de acá. Igual acá, en las ventas realizadas, no vamos a tener fechas, por ejemplo, para diciembre del 2019, porque todavía no se han dado esas ventas. En realidad, si ustedes ven la tabla de ventas, el máximo tiempo que nosotros tenemos en la tabla de ventas es julio del 2019. Solo hasta ahí, digamos, están los registros de las ventas. Y eso podríamos hacer, observar fácilmente, si yo le pongo en orden descendente la fecha, nos dice cuál, miren, es la última fecha en la cual se tiene una venta. Es el 30 de junio del 2019. Si ven cómo lo hicimos, simplemente lo hicimos aquí, clic aquí y le puse en orden descendente. La última venta que se hizo es en el 30 de junio del 2019. O sea, solo hasta ahí está el registro de ventas. Es como que estuviéramos el 30 de junio del 2019 y sacamos esto. Pero las metas de ventas, vamos a ponerle ascendente de nuevo. La meta de ventas, en cambio, está para todos los meses de junio, de 2019, perdón, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, aquí hay otras fechas que no están en la de ventas. Porque estas, digamos, son las metas que nos estamos planteando para el futuro. Igual en la tabla de clientes. Entonces, aquí tenemos que crear una tabla, ojo con esto, con lo que voy a decir. Vamos a crear una tabla en la cual estén todas las fechas de todas las tablas que están involucradas en nuestro análisis. Entonces, digamos, acá hay unas fechas que son fechas cuando los clientes se han registrado. Acá hay fechas que son las fechas en las cuales se ha hecho alguna venta. Y acá hay fechas en las cuales se están planteando la meta de ventas. Entonces, vamos a hacer una tabla macro donde estén todas las fechas de las que se hable. En nuestros datos. Y entonces, esa tabla nos va a permitir ligar por medio de esas fechas a estas de acá. ¿Cómo hacemos una nueva tabla? Entonces, tenemos que ir al menú. Al menú lateral izquierdo. Y aquí donde dice datos, le hacemos clic. Y aquí le decimos, vamos a hacer una nueva tabla. Le hacemos clic aquí, donde dice nueva tabla. Nueva tabla. Y aquí, entonces, dice, nos dice tabla igual a... Entonces, tenemos que darle un nombre a la tabla. Como esta tabla, digamos, vamos a manejar, digamos, todos los tiempos, llamémosle calendario. Le pueden dar cualquier nombre. Es un nombre que uno le da. Digamos que le llamamos la tabla del calendario. Y le ponemos igual a... Y tenemos que decir aquí, a qué es igual esta tabla de calendario. Aquí viene, entonces, lo que se llaman las funciones DAX. Que son como las funciones que usamos en Excel. Aquí las funciones DAX nos van a permitir... Digamos, son funciones poderosas porque nos permiten crear cosas. Nos permiten crear tablas, nos permiten crear columnas, nos permiten crear medidas. Que ya vamos a ver que es uno de los elementos más importantes. Y nos permiten crear parámetros. Entonces, yo quiero crear una tabla. Necesito usar una función DAX. Y no se preocupen. Tal vez al principio esto resulta tal vez un poco complejo. Pero no es complejo. Ya vamos a hablar de las funciones DAX. Necesitamos una función DAX que me cree la tabla del calendario. ¿Qué significa eso? Necesito una función DAX que me rastree todas las fechas de todas las tablas que están cargadas. Y me cree un calendario entre la menor de las fechas y la mayor de ellas. Entonces, esa función es calendarAuto. Uno dice, ¿y cómo yo sé eso? Bueno, ya vamos a hablar después de todas las funciones DAX que existen. Entonces, le ponemos calendar. Viene calendarAuto. Y aquí dice, aquí le da una ayuda. Dice, ¿cuál es el fin del año fiscal? Ya digamos, porque en algunos países el fin del año fiscal es en junio. Para nosotros es diciembre. Entonces, le decimos el 12 es el fin del año fiscal, el mes 12. Y le decimos, ok, con este visto. Y entonces, se nos va a crear la tabla que se llama calendario. Donde están todas las fechas, desde la menor de las fechas de todas las tablas que existan en nuestro estudio. Hasta la mayor de las fechas. Es una tabla que en la cual vamos a manejar todos los tiempos. Y hacemos aquí, ya se nos creó. Le decimos igual que esto es simplemente fecha. Vean, se creó como fecha y hora. Le decimos, no, no es hora. No necesitamos. Necesitamos solo como fecha. Y le damos el formato que tenían las otras tablas del tiempo que hemos venido usando. Que es día, mes, año. Entonces, ya tenemos esta nueva tabla. Es una nueva tabla, miren, que se creó, ¿no? Que es la tabla que le llamamos calendario. Miren, ya tenemos cuatro tablas. Las tres tablas que habíamos cargado y esta tabla nueva que hemos nosotros creado. Las tablas cargadas no tienen nada. Y las tablas creadas tienen aquí como una calculadora indicando que son tablas que se han creado. Ok, vamos al modelo de datos. Entonces, ya está, ya aparece aquí mi nueva tabla, miren. ¿Para qué creamos esta tabla? Para ahora sí poder relacionar, ¿no? Entonces, esta fecha obviamente se relaciona con la fecha de acá. Hacemos clic izquierdo. Y no le dejamos de apretar y le botamos acá. ¿No es cierto? Y se nos creó, miren, el modelo entre esta tabla y esta tabla. Ya están relacionadas por fecha. Igual acá. Entre esta tabla, que es la tabla de meta de ventas y calendario, le hacemos el clic izquierdo. Lo botamos acá. Y aquí nos dice un error. Dice, hay una dependencia circular. Ok. Le respetamos eso. Dice, ok, no se puede hacer de aquí para acá. Cojamos de aquí para acá, del mes de meta, que también aparece una sola vez cada mes, hasta date. Y le soltamos. O sea, ahora hice desde esta de acá, entonces sí me aceptó. Dice, esta es una relación uno a uno. Es decir, aquí aparece una sola vez cada mes. Acá también aparece una sola vez, uno a uno. Esta es una relación uno a muchos. Por eso está un uno acá y un asterisco acá. Y esta es una relación uno a muchos también. Aquí aparece una sola vez y aquí muchas veces, porque hay muchas, en la misma fecha, digamos, hay muchas ventas. Entonces va a aparecer muchos registros. Y hemos terminado el modelo de datos. Este es nuestro modelo de datos para este ejemplo. Hemos relacionado las tablas. Ya estas tablas se conversan entre ellas y podemos hacer, entonces, entrar a la analítica. Repasemos. Hemos cumplido los tres pasos previos a ya hacer el trabajo analítico. No es un trabajo complejo. Aquí lo hemos hecho paso a paso. Al principio, cuando uno está usando esta nueva herramienta, obviamente puede resultarle un poco, digamos, extraño. Porque es la primera vez que usamos, pero luego esto va a fluir muy rápidamente. Se hace muy rápido. Cargamos datos. No es cierto. Cargamos datos desde las fuentes y los tipos que queramos. El segundo paso. Depuramos esos datos. No es cierto. Los transformamos. Vemos que no tengan errores, que tengan los tipos correctos. Y luego creamos el modelo de datos. Es decir, relacionamos a las tablas. Hacemos que se conversen entre ellas. Probablemente haya que crear nuevos objetos. Generalmente, una tabla de calendario que maneje todas las fechas que aparezcan en nuestras tablas es conveniente. ¿Cómo la creamos? Con una función DAX. La función DAX que nos creó este objeto es la función CalendarAuto. Vamos a hablar de las funciones DAX. Las funciones DAX son los elementos que nos permiten, nos facilitan analítica. Y vamos a ir hablando a lo largo del curso de estas funciones. Tenemos el modelo de datos. Tenemos todo listo para la analítica. Y en la siguiente sesión vamos a iniciar ya justamente con la construcción de nuestros paneles. Estamos listos entonces para la analítica. Hemos cumplido toda la fase previa.